Mírala, mírala muy bien y toma apuntes, nota. Esta es la flor que yo quiero, la coliflor. ¿Qué coliflor? Esta planta la ves, la ves muy bien aquí, eh. Muy bien, esta quiero para cocinarla y dártelo. No más porque así, eh. Así se ve, mero, 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 así. Me encanta cómo está explotando ahí, oye, déjala, uh. Caray, mira eso. Uy, uy, uy. Esto es lo último que agregue y son las, es prácticamente puras verduras. Si lo notas aquí, es puras verduras explotando.